... Bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar un día más con nosotros en Televisión Canaria. La verdad que es una satisfacción para nosotros contar en nuestros estudios con el gran escultor, uno de los mejores escultores del mundo, Martín Chirino. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y feliz de estar aquí. La verdad que para nosotros es un placer, llevamos tiempo detrás de esta entrevista, ha sido posible en este día y la verdad que con gran satisfacción de tenerlo en nuestros estudios. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Yo estoy muy bien y muy feliz, ¿no? Porque a mí Tenerife me produce un estado de felicidad, de alucine, ¿no? O sea, caminar, ver cómo han crecido todas esas palmeras, las bugambillas, no sé, que todo ese nuevo desarrollo de Santa Cruz de Tenerife me parece apasionante. Creo que ha hecho... Usted de todas formas es un enamorado de Canarias en general. En general, sí. Claro, yo siempre tuve ese... En efecto, yo nací en Gran Canaria, en el Puerto de la Luz, ¿no? Pero luego, vamos, yo nunca he sentido que... Tengo más sentido de región, ¿sabes? Más sentido de comunidad que de isla, ¿no? Aunque es evidente que yo nací allí, pero también es evidente que a través de mi contacto tan sólido y amistoso con Eduardo Cuesterda, Limón, no sé qué, también Tenerife tiene una gran... Tiene un gran implante en mí y es... Mi recuerdo está sembrado de Tenerife. Y yo, vamos, me siento muy bien también, en verdad, que mi historia se escribe en Las Palmas, en la playa de las canteras. ¿Lo ideal sería tener su taller en la playa de las canteras? ¿Eso sería lo idílico? No, no, claro, es imposible, ¿sabes? O sea, que incluso estuve intentando buscar un lugar de refugio para meterme allí, pero es imposible, ¿no? Pero no es imposible por el lugar, ¿no? Si no es imposible por mí, ¿no? Es evidente que mi trabajo, mi trayectoria, mi vida, las complicaciones en que me he metido, ¿no? De todos modos, pues... Bueno, no es que me lo prohíban, pero lo evitan, ¿sabes? Y entonces, que no sé cómo volver, esa es la verdad. Después de Las Palmas de Gran Canaria, ¿con qué ubicación se queda? Porque he estado residiendo largas temporadas en Nueva York, en Estados Unidos, en Francia, en Madrid, por supuesto, donde tiene el taller. He trabajado mucho tiempo en un lugar en los Estados Unidos, que se llama... El lugar se llama Southwood, y la zona es Germantown, ¿no? Está en el estado, al norte de Nueva York, ¿no? Al lado de una ciudad que se llama Hudson, Hudson Town, ¿no? Entonces he vivido muy bien ahí, ¿sabes? He tenido... Le ha gustado. He tenido grandes experiencias, ha sido muy bello, ¿no? Pero también Madrid, ¿no? A mí, a mí, San Sebastián de los Reyes sigue todavía en mis recuerdos, ¿no? Viví 30 años en ahí, en efecto, una de las calles, la calle de entrada se llama la calle Martín Quirino, ¿no? Y ahí tengo grandes amigos y recuerdos extraordinarios y viví los momentos quizás más lúcidos de mi trabajo, ¿no? Y ahora vivo en un lugar que se llama Valgrande y está cerca, o sea, el código suyo es Chinchón, 28370, como digo yo, ¿no? Pero yo no voy nunca a Chinchón, voy siempre a Morata de Tajuña, porque está mucho más cerca. Martín Quirino, ¿un escultor necesita un espacio, un entorno agradable para inspirarse? Sí, claro, pero un escultor y cualquier artista, no cualquier persona, ¿no? O sea, si quieres escribir, si quieres pensar, si quieres hacer esto, lo otro, ¿no? La adecuación del espacio es fundamental. Evidentemente nosotros, por nuestras peculiaridades, necesitamos lugares adecuados, ¿no? Para poder, qué sé yo, hacer eso que hacemos de sentarnos a pensar y no sé qué, y luego pretender que estás haciendo un tráfico intelectual con el más allá, con no sé quién, con lo desconocido, con lo... O sea, es toda esa complejidad en que nosotros nos movemos, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Que necesitamos estar en el lugar adecuado. Y yo esto siempre lo he hecho, siempre he tenido refugios lejos de la gran ciudad, lejos de toda perturbación para meterme a trabajar en aquello que quiero y pienso. ¿Cuáles son sus momentos de inspiración? ¿En qué momento se inspira? ¿Tiene algún momento en particular o la inspiración surge en cualquier momento en su cabeza? Yo creo que mi vida es muy orgánica, ¿sabes? Es muy lógica toda ella, ¿no? O sea, siempre desde que me levanto, que escucho música, que sigo, no sé qué, procuro no ser perturbado por los teléfonos y luego entro en el estudio, ¿no? El momento, no sé, el momento es el momento, ¿no? Para decirlo de alguna manera es un poco abstracto, ¿no? Pero es el momento, el momento es toda mi vida, toda mi vida, ¿no? O sea, que yo me disipo muy poco, vivo siempre metido dentro de mi trabajo y todo mi entorno responde a esa necesidad que tengo de una soledad querida, ¿no? Para que las cosas funcionen. Me han contado que usted sigue trabajando al mismo ritmo. Sí, claro, sigo sin parar, ¿no? O sea, que, hombre, al mismo... ¿Podemos decir la edad que tiene usted en estos momentos? Sí, claro que sí. ¿Le tiene 85 y casi a punto de cumplir 86? A punto de cumplir 86, ¿no? Pero también, en verdad, hombre, que en este momento tengo gente que me ayuda, ¿no? O sea, evidentemente yo participo, como siempre, con la misma pasión y la misma locura que tengo. Pero, claro, ya el marro de 15 kilos lo manejo yo con menos destreza ya, porque, claro, son los años, ¿no? Pero vas a echar un vistazo a sus esculturas para saber que el trabajo en talleres es duro. Es muy duro, ¿no? Hay que estar fuerte, ¿no? Es muy duro, ¿no? Tengo, yo trabajo en un taller en Rumanía, ¿no? Y entonces ahí me hacen la obra, hacemos los bocetos, estos vienen a trabajar conmigo, se llevan el hierro, se van allá, se llevan la idea, el concepto de lo que tenemos que hacer, allí en medio lo desarrollan, lo traen, en mi caso lo volvemos. Bueno, es una cosa muy laboriosa, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene, la pasión que tiene es tan hermosa, ¿no? Que al final resulta muy gratificante. ¿Si a un escultor se le muere la pasión, se le muere todo? A un escultor... ¿A un artista en general? A un artista en general, a un creador, sí. A un creador que no tiene pasión, que realmente no vive totalmente implicado en ese tipo de pensamiento, en ese tipo de... En ese tipo... No sé cómo llamaría la pasión, vamos a llamarlo de sentimiento, ¿no? Pues malo. Malo, porque la creación... La creación está siendo... Se sitúa en el campo de lo desconocido, ¿no? Y ni siquiera sé yo si es real. Y ni siquiera sé si es verdad que eso ocurre. Pero realmente, cuando ves tú una escultura... La extrañeza que te produce, ¿no? Tiene que ser que viene de ese sentimiento, de esa manera de ser y entender las cosas. Siempre me ha llamado la atención, cuando uno visita un museo o cuando está en una exposición, la interpretación que hacen los guías, por ejemplo, las personas que intentan identificar lo que ahí ha tratado de plasmar el autor. Cuando... Me imagino que usted habrá tenido ocasión de escuchar a algunas de esas personas. ¿Lo han interpretado usted bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, que realmente, vamos a decir que son otros los parámetros, ¿no? Es evidente que lo que yo hago, que es esta especie de tráfico intelectual con lo desconocido, pues es lo que es evidente, ¿no? Y en cuanto a la gente, ¿no? Lo percibe y lo reciben, de alguna manera se sensibilizan entre eso o incluso aportan algo, ¿no? Es decir, su discurso también es tan válido como el mío, ¿no? Luego, hay que ser muy sencillos, como muy normales en ese aspecto, ¿no? Nosotros los creadores no jugamos a ganadores, ¿no? Sino jugamos a lo que la vida nos propone eso. ¿Podemos definirlo usted como el escultor del viento? Sí, claro, lo he intentado en todo momento, toda mi obra gira a través del viento, ¿no? El viento de Canarias, los alicios. Nosotros vivimos precisamente en un lugar estratégico, en un lugar determinado, ¿no? Del globo terráqueo en donde realmente siempre hemos tenido que estar pendientes de esos vientos, puesto que somos un pueblo marinero, ¿no? Y ahí... Usted nace marcado por el viento alicio, viviendo en la playa de las canteras, ¿no? Sí, claro, y por el viento. El viento que siempre revolvía las arenas en forma de espirales y las levantaba en forma de espirales. O sea, es como vivir en un bosque de espirales. Y a mí siempre de pequeño me llamó mucho la atención, ¿no? Luego yo creo que en cuanto cogí un hierro, lo primero que hice fue retorcerlo como una espiral, ¿no? A ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y en efecto es así. El escultor del viento y el escultor de las espirales también tendríamos que asociar. Sí, se llama la espiral del viento, ¿no? Pero que también ya lo hacían nuestros aborígenes, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio una espiral? La primera vez que vio una espiral, o sea, que no fuera mía. Sí. Ni que fuera la que veía de arena. Exacto. Pues eso fue en balos, pero que no fue realmente, no es una espiral, sino son círculos concéntricos, pero yo... Y luego, en la zarcita, ahí me quedé alucinando, ¿no? Pero también... ¿Y qué sintió en ese momento? Porque, claro, uno ve una espiral suya y siente muchas cosas, pero ese fue su momento, digamos, de conexión con la espiral, ¿no? No, fue como... fue mi momento de perplejidad, ¿no? Yo lo miré y aquello realmente... Yo empecé a hacer una correlación, o sea, es decir, a argumentar todo un proceso que tenía, es decir, que yo había visto... Había oído y sentido el viento, había visto las espirales que ascendían impulsadas por el viento, ¿no? Y me asombró, ¿no? Cuando llegué y vi que también había espirales que los antiguos pobladores canarios habían inscrito en espirales en las rocas basálticas. Sí, sí. Y cuál era la razón, cuál es el sentimiento que ellos tienen. No sé, yo tengo un estudio muy profundo de Luis Diego Cuscoi sobre las espirales, ¿no? Y, claro, a él le extrañaba mi pasión, mi preocupación por que aquello fuera arte cuando él lo veía realmente como reminiscencia arqueológica, ¿no? Pero, claro, yo creo que una cosa no impide a la otra, se complementa. Solo a una cabeza como la suya, tan creativa, se le ocurre hacer escultura del viento, de algo que no se ve. Solo se ve sus efectos. Yo creo que es un sentimiento, ¿sabes? O sea, que evidentemente tú perteneces al lugar en que naces. Y donde naces vives impactado, si eres observador, por una serie de aspectos del desarrollo vital, ¿no? Y en donde tú participas de una serie de cosas. Y evidentemente se va siempre desde lo particular a lo universal, desde el origen hacia el universo, ¿no? O sea, para mí, yo no puedo decir que es sencillo, pero fue natural, era con natural a mí misma, a mi idiosincrasia, a mi pensamiento, a mi manera de ser. Cuando empiezo a hacer escultura, con toda naturalidad surge esta espiral de mis manos, ¿no? Y yo pensé siempre que eran esculturas y que era arte, ¿no? Y bueno, hoy en día está, porque claro, en épocas muy duras, ¿no? De la España en que vivimos, pues no sé, pues resulta que era un carbonero y que era un fogonero y que era un forjador y no sé qué. Pero de alguna manera, ¿no? La sociedad, o sea, los intelectuales de la época llegan al conocimiento y llegan a la aceptación y se dan cuenta que hay algo más en todo eso. ¿Y fue difícil luchar contra ese concepto? ¿Que lo vieran así de esa forma? ¿Que no lo vieran como un escultor, como un artista? No, claro que fue muy duro. Fue muy duro, pero yo era joven, ¿sabéis? Y la juventud tiene, añade, añade un, añade, qué sé yo, algo nuevo, ¿no? Eso significa, significa un IVA, ¿no? Y entonces, mi juventud era tan, como la de todos, me imagino yo, para juventud es algo poderoso, algo que poseemos, ¿no? Y entonces tú miras el mundo desde otra perspectiva, ¿no? No importa lo que diga tu padre, tu abuelo, ni el intelectual de turno, ¿no? Sino realmente el convencimiento que tú tengas. Además fabricaba usted unas creaciones que en aquel momento también era un poquito difícil de entender, ¿no? Que formaban parte del surrealismo. No, era muy difícil en España sobre todo, ¿no? Que no teníamos fronteras y estábamos cerrados y tal, y el arte que se hacía seguía siendo el arte académico, el arte... Que hay grandes artistas ahí también, ¿no? O sea que no es ningún desdoro, ¿no? Pero nosotros ya vivíamos inmersos dentro de la contemporaneidad y, como toda generación que es iconoclasta por naturaleza, derribábamos todo, lo quitábamos todo y proponíamos cosas nuevas, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? Evidente, hoy en día todos los antropólogos y psicólogos y sociólogos estudian el tema como algo que es la inmanencia que viene desde el hombre y el hombre evoluciona y la necesidad del cambio en nosotros es brutal, ¿no? Siempre para bien, ahí es la cuestión, ¿no? Si le parece, vamos a ver algunas de sus creaciones. Hemos recopilado algunas de esas obras y vamos a repasar algunas de esas imágenes porque yo creo que nos pueden hacer una idea de su recorrido. Son imágenes que hemos sacado de este libro, un libro de autores canarios, de artistas canarios, de la Biblioteca de Artistas Canarios. Si le parece, vamos a comentar algunas de estas imágenes que estamos viendo, Martín Chirino. Esa es una escultura que estaba en el Middelheim, en Amberes, ¿no? Y estos son los afrocanes. Estas dos piezas para mí fueron fundamentales, ¿no? Porque en la época de la transición española nosotros hablábamos primero de una identidad canaria, ¿no? Y después hablábamos de la cercanía de África. Y siempre tenemos esa preocupación de saber que, aun siendo españoles, teníamos una diferencia, ¿no? Y hoy en día parece que cada día está como más consolidada esa idea, ¿no? Entonces, los afrocanes representaban a Canarias cerca de África, que era una cercanía que queríamos olvidar, ¿no? Y luego, esto se llama El Pensador. Es una escultura que está en Caja Canaria, ¿no? Y son unas esculturas de reflexión. O sea, aunque tienen ya, tienen una cierta, tienen un antropomorfismo, ¿no? Pero realmente no responden para nada a la realidad, ¿no? Sino es una implicación. Esa es muy conocida porque está en el Parlamento de Canarias. Y es una pieza fundamental dentro de mi trayectoria. Es una pieza muy hermosa, muy grande de tamaño, ¿no? Esta está hecha en bronce, además. Está hecha en bronce, ¿no? Y además la idea era maclar lo nuevo con lo antiguo del Parlamento. Procurar que los dos edificios tuvieran un encuentro a través de esta especie de interrogación de la contemporaneidad, ¿no? Esta me encanta particularmente, ¿no? La sabina. Esa es muy buena. La forma que tiene usted de ver la sabina, ¿no? Pues es que son piezas más. Sabina del hierro. Es una homenaje, son las sabinas del hierro. ¿Dónde está también presente el viento? El viento, claro. Pero ahí está, yo fui a verlo precisamente por eso, porque quería volver a sentir el contexto, quería volver a sentir físicamente el viento, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y además aparece usted ahí en la foto, al lado de esa sabina. Y lo que me asombra, lo que me asombró fue ver que las sabinas habían sido esculpidas por el viento. Son extraordinarios, son árboles que tienen una presencia y una expresión única. ¿El viento es un artista? El viento, el viento, bueno, y la naturaleza, claro. Nosotros somos naturaleza también. Bueno, la verdad es que hemos hecho un recorrido sencillo, pero cuando hacemos un repaso, de hecho en este libro hay un repaso maravilloso, voy a mostrarlo de nuevo a cámara, hay un repaso maravilloso de su trayectoria, pero hay que ver cómo ha ido evolucionando su obra. ¿Se sorprende usted de cómo ha ido cambiando su obra? No, porque, bueno, si la veo, cuando la veo yo, hay piezas que realmente perdí de vista, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Porque se fueron a colecciones particulares y tal, y estuvieron en otros lugares donde yo estaba. No me voy a poner estas gafas porque... Y entonces las piezas, cuando las vuelves a ver, te patan, ¿no? Te dicen, bueno, porque claro, tienes un discurso, pero el discurso, si estás vivo, el discurso es cambiante, ¿no? Porque realmente vives en un mundo hoy en día en donde la información es bestial, ¿no? Y entonces resulta que estás impactado por tantas cosas y aquello que creías ya no lo crees, ¿no? ¿Hay alguna obra de la que se sienta especialmente orgulloso o todas sus creaciones son como hijos? Sí, no, claro, yo respeto toda mi obra, ¿no? Es evidente, ¿no? Ahora que es evidente que el viento, la sombra del viento y el viento y el viento y el viento y la espiral se convierte entonces en un símbolo muy querido por mí, ¿no? Porque yo le decía al principio de esta conversación que, por ejemplo, a mí los aeróboros me encantan. Tienen una delicadeza, una sutileza. También eso es una creación muy personal, evidentemente son esculturas muy, muy personales, ¿no? Y tienen como cierta levitación, ¿no? Que eso es siempre, yo recuerdo una anécdota muy bonita, ¿no? Una exposición en Madrid en donde había tres aeróboros, una sección de tres aeróboros, y venían los jóvenes esos que creo que fumaban coca y cosas de ese tipo, y se pasaban el día sentados mirando las piezas, ¿no? Para que se movieran, ¿no? Y evidentemente se mueven, pero para mí los aeróboros son. Ahí lo estamos viendo ahora en imágenes, uno de ellos. Es un desafío a la gravedad y al mismo tiempo está presente el viento, ¿no? Eso está, fíjate, lo que hay detrás es el río Hudson, eso está en Nueva York, ¿no? Pero lo que para mí importaba, y lo coloqué ahí para señalar el horizonte, ¿no? Porque eso sí que es característico de mi obra, es decir, que viene a través de una contención clara, es decir, yo siempre miraba el horizonte de Canarias con la idea de que el afán que teníamos nosotros de marcharnos, de alejarnos, de investigar, de ir a ver el mundo, y este aeróboro, yo miraba el horizonte y lo distorsionaba. Me tiraba en la playa de las canteras y cuando lo miraba, yo veía que el horizonte se ondulaba, ¿no? Y por alguna razón siempre había una espiral en medio, ¿no? O sea, es una vivencia real, completamente real, no sé, es una distorsión que hacía yo de la naturaleza. A mí me gustaría remontarnos a su infancia. ¿Qué aprende de su padre cuando trabajaba en los astilleros? Porque ahí nace todo, ¿no? Sí, en ese aspecto yo aprendí poco, ¿no? Mi padre realmente tenía su trabajo, lo único es que yo iba a este sitio, ¿no? Y por supuesto mi padre no sabía que yo era escultor, ni se preocupaba de eso, yo era un niño a quien tenían que educar y que enseñaban, andaban al colegio a que aprendían, como todos los críos, ¿no? Pero yo me escapaba y me sentaba allí y me asombraba ver los desguaces que hacían de los barcos y es un instinto, ¿no? Es una pasión que uno tiene, ¿no? Y yo no sé, y realmente yo me sentí muy impactado por todo aquello y aquello realmente es lo que hace que yo luego vivo obsesionado con la idea del hierro y, no sé, y sus usos, una serie de cosas, ¿no? ¿Hay algún material con el que le gustaría trabajar, que le queda pendiente ahí? No, no, yo para ser la escultura he utilizado todo, ¿no? Lo único que no he hecho estudiar son los nuevos, las nuevas investigaciones dentro de los plásticos y estas cosas, ¿no? Porque, no, yo creo que el material noble es importante, ¿sabes? Con el respeto a los nuevos jóvenes que también creo que hacen cosas estupendas, ¿no? Pero para mí es muy importante que sean materiales duros... Pesado, pesado, ¿no? El hierro es que tiene una implicación extraña yo en él, ¿no? Es decir, parece que brota de mis manos cuando lo meto en la fragua y se vuelve maleable. Es muy bello, muy importante lo que te va contando en la medida que flota en el aire, que tú lo retuerces, que lo pones en las herramientas. ¿Qué le cuenta a usted el hierro fundido? ¿Le habla? Es que es difícil, ¿no? Porque la creación no se define para nada, o sea, no se puede argumentar, no se articula, ¿no? Es un sentimiento, es algo, algo que tú veas, ¿no? Y como gira eso, ¿no? Evidentemente te produce algo que te satisface, ¿no? ¿Qué le queda a usted con 85 años pendiente por hacer? ¿Le queda algo pendiente o ya lo ha hecho todo? No sé, es una buena pregunta, pero no lo sé, ¿no? O sea, cuando me muere... Lo digo sobre todo si tiene algún proyecto en su cabeza todavía ahí dándole vuelta. Sí, tengo muchos, tengo muchísimos, no sé seguir, pero cuando yo me muera, venga y te lo cuento. Lo vamos a tener un poco complicado, ¿eh? A lo mejor no. Pero sí que es verdad que, claro, con una cabeza tan creativa deben ser cientos los proyectos que le asaltan a su cabeza. Sí, claro, lo que pasa es que muchos de ellos, hombre, está bien vivir en un mundo poblado de imágenes, es hermoso ahí de pensamiento, ¿no? Pero claro, ya sabéis que nosotros tenemos esa capacidad de saber prescindir de cosas, ¿no? Para realmente aceptar otras, ¿no? Es decir, no todo aquello que se me ocurre es posible, ¿no? Entonces, dentro de esas cosas que se me ocurren que son imposibles, algunas de ellas son factibles. ¿Con qué sueña Martín Chirino? ¿Con qué sueño, no? O sea, que yo creo que yo no sueño a veces. ¿No tiene sueño usted? Yo no tengo sueño, ¿no? Yo vivo realidades muy brutales, ¿no? Es decir, yo quise ser un artista, quise ser el hombre que soy, ese fue mi sueño y el sueño soy yo mismo, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Y por las noches sueñas? No, no creo, no, o sea que, no lo sé, no lo sé, a mí, a mí me... O pasa, le pasa con muchas personas que cuando se levantan no se acuerda de los sueños. No, yo no me acuerdo de los sueños, no, o sea, es que ni siquiera, tampoco a mi edad se duerme tanto, ¿sabes? ¿Cuánto duerme usted? Se duerme de otra manera, yo duermo cinco o seis horas, ¿no? Y procuro que sean lo más provechosos posible, ¿no? Olvidarme de todo, si es que puedo y si es que soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero no sé, es un... Llegar a esta edad, ¿no? Vives en un mundo de reflexión y de pensamiento y vas mirando hacia atrás, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho el Finnegan's Wake de Joyce, ¿no? Que él decía, es el mundo de la reflexión y hay que desoír, deshablar, deshacer, no sé qué, para volver otra vez al principio, ¿no? Si eso fuera posible. O sea, que realmente sí que me preocupa, hago reflexión, o sea, no sé si eso es pensar, ¿no? Pero realmente sí que me siento a reconsiderar todo aquello que sucedió, ¿no? Claro. Me pongo por un momento en la piel de sus nietas y la verdad que debe ser un orgullo tener un abuelo como usted. ¿Qué dicen sus nietas? ¿Qué le comenta? Yo creo que el orgullo es para mí tener dos nietas con ellas. O sea, estoy muy feliz con ellas, ¿no? Y sí, son dos niñas, claro, muy creativas que están muy metidas en el mundo del arte. Y algo bueno tiene que tener para ella, ¿no? Haber visto todo este mundo de creatividad alrededor y haber conocido a gente tan importante desde el punto de vista mediático, ¿no? Y sí, claro, es como todo a veces. Su actividad artística le ha permitido a usted conocer muchas personalidades. ¿Se queda con alguna en particular? ¿Hay alguien que le haya marcado a usted, Martín Chirino? Que me haya marcado a mí directamente, ¿no? Pues, hombre, yo fíjate, siempre recuerdo a Nelson Rockefeller como una persona grata, claro, que era muy joven. Y Nelson Rockefeller era nada menos que el gobernador de Nueva York, ¿no? Y aparte de ser el multimillonario que era, ¿no? Y vino a mi casa y estuvo un día entero en mi casa conmigo, él y su mujer, y compraron esculturas. Y lo hacía con tanta naturalidad todo, ¿no? Que realmente yo se lo agradecí porque me ayudó muchísimo a tener la posibilidad de derribar fronteras. Es decir, llegar a la cúspide con esa naturalidad que él lo hizo, ¿no? Porque realmente era lo más grande que había en ese momento, ¿no? Pues para mí fue muy satisfactorio, ¿no? No quiere decir que luego todo el mundo haya sido así miel sobrejuelas, nada para eso, no para eso nada, ¿no? Pero ya me situó, ¿sabes? Me situó ante mí mismo y ante la realidad sabiendo que todo era posible, ¿no? ¿El peor momento de su carrera artística? El peor momento de mi vida, ¿no? El momento que decidí ser artista, me imagino, ¿no? Porque nadie lo entendía. Nadie lo entendía y también había muchas dificultades, ¿sabes? O sea, que las dificultades existían todas. Vivíamos en una España realmente muy, muy, muy fracturada, ¿no? Y estaba con, bueno, en la España de la España del, de la época del franquismo, ¿no? En donde no había, no había ningún tipo de información. La información siempre estaba dirigida en donde, pues es un mundo que yo creo que a usted le tiene que, le tiene que patar mucho, ¿no? Porque, claro, no lo conoció, ¿no? Por su edad, ¿no? Y carecíamos de todo. Había que inventárselo todo, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros, no digo nosotros, porque también lo hizo Manolo Millares, ¿no? Nos fuimos a buscar, a explorar con los nuevos materiales, llamados nuevos materiales, todo de tritus, todo lo que encontrábamos para crear, ¿no? Es decir, que nos fuimos del mundo ortodoxo, del mundo de las artes clásicas y ortodoxas que utilizaban o pinceles o pinceles o mármol o pinturas. De esta crisis, Martín Chirino, ¿tendremos que salir también con mucha creatividad? De esta. De esta crisis, la que estamos viviendo ahora, sufriendo ahora. Hombre, eso sería lo ideal, ¿sabes? Sería lo ideal, ¿no? Es evidente que es una crisis dramática, que es mala, ¿no? Que nos está sucediendo cosas impensables, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Que también después de los años que me he vivido, los años de euforia, necesitamos un momento de reflexión. Y yo creo que sí, yo creo que sí, creo que vamos a salir enriquecidos de ella. ¿Se está cuidando la cultura en este tiempo de crisis o es la más perjudicada? Es la más perjudicada, ¿no? Es decir, tampoco, ¿verdad? Porque la cultura siempre fue, siempre fue outsider, ¿no? Siempre estuvo fuera de todo, ¿no? Y siempre los creadores hacíamos lo que teníamos que hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestro entendimiento, y en soledad, en la soledad más absoluta, ¿no? Es decir, luego, últimamente se habla tanto de la cultura, ¿no? Y cultura es cualquier cosa ya, ¿no? Y no solo eso, sino que realmente desde que España tiene autonomía, se está dividida en autonomía, cada autonomía reclama su cultura, ¿no? Y no la cultura, ¿no? Claro, usted que ha estado en el equipo de defensa de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea en 2016, ¿cree usted que lo vamos a conseguir? A mí me gustaría mucho, yo apuesto por ello, ¿no? Me gustaría mucho, como es lógico, ¿no? Y me parece que sería muy beneficioso para Canaria, ¿no? Tener, por fin, ese, tener esa distinción, ¿no? Pensando que somos la capital ultraperiférica de Europa, ¿no? Sí. O sea, que ya, por fin, tendría que haber una aclaración clara para todos los europeos, ¿no? De que tienen una capital entre continentes, en medio del mar, ¿no? Bueno, bueno. Dígame una cosa, ¿quién ha sido su mejor amigo o quién es su mejor amigo? Hombre, yo tengo muchos amigos. Afortunadamente, yo soy una persona de gente que conserva sus amistades años y años de mi vida, ¿no? O sea, ahí tengo grandes amigos a los que quiero y con todas las dificultades del mundo, porque, claro, las implicaciones a veces no son las adecuadas, es decir, que podemos tener disidencias, ¿no? Pero, sin embargo, no nos falla nunca el afecto. Cuando llegó Martín Chirino aquí a nuestro plató, dijo que le gustaba mucho. Yo le decía, nos falta una escultura suya ya para perfeccionarlo. ¿Tenemos dinero suficiente nosotros para comprar una escultura, usted, para ponerla aquí? Por supuesto, hombre, por supuesto. ¿Qué pondría usted aquí? Sí, pues un aerobro, que es lo que tú... Sí, estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Sería bonito, ¿eh? O sea, Tenerife volando. Martín Chirino, la verdad es que estamos encantados de tenerle aquí en 30 minutos. Ha sido un placer esta conversación con usted. Yo me encantaría que otro día nos visitara y pudiéramos seguir hablando, porque la verdad es que se me han quedado muchas preguntas pendientes, sobre todo, de cómo se va construyendo, cómo se va configurando un artista como usted. Pero de verdad que hemos aprendido mucho en esta conversación. Se ve que el arte ha hecho a Martín Chirino reflexionar mucho también. Sí, no, claro. O sea, mire, yo creo que sí realmente no tienes el conocimiento. O sea, que no solo haces arte, vamos a decir, como dicen los americanos, desde your gut, desde tus tripas, ¿no? No, sino también el arte tiene un proceso racional y, sobre todo, hay que tener conocimiento, un gran conocimiento. Es decir, tienes que ser una persona culta. No muy culta, sino culta. Una persona que sabe, que entiende. Y luego, la naturalidad es fundamental. Ser muy natural en todas las cosas y no tener ningún tipo de pretensión, si no sabes qué bueno que lo que sucede, y todo lo que te sucede es lo mejor que te puede suceder. Además, usted ha tenido también una satisfacción, es la de ser profeta en su tierra. Sí, hombre, claro. Yo le agradezco mucho a mi tierra todo esto, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, que aunque yo no creo, a ver, que yo no creo que todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, ha sido en función de este posible reconocimiento, ¿no? Lo agradezco, de verdad que lo agradezco, pero mientras ellos me reconocen, yo sigo trabajando y sigo todavía lleno de dudas y de preocupaciones. Martín Chirino, de verdad, un lujo tenerla aquí en los estudios de Televisión Canaria. Gracias por aceptar nuestra invitación y que siga usted trabajando al mismo ritmo, que eso será el sinónimo de que está usted bien de salud y de fuerza. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Martín Chirino. Pues así concluimos esta entrevista con Martín Chirino. Ya digo, termino como empezaba esta conversación, uno de los mejores escultores que ha dado esta tierra, uno de los mejores escultores del mundo que ha dado esta tierra y que lo hemos tenido hoy aquí en 30 minutos. Gracias también por estar ustedes al otro lado y les esperamos mañana en una próxima cita de 30 minutos. Pásenlo bien.